Salieron de San Isidro Pasaron por San Clemente, los paró la emigración Les pidió sus documentos, les dijo de dónde son Ella era de San Antonio Una hembra de corazón Una hembra sí que el hombre por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si es hembra, se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Ahí entregaron la hierba Ahí tan bien les pagaron Emilia, Odisia, Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña de mi vida Con la dueña de mi vida Sonaron siete balazos Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada